Yo vivo de ese camión, es lo único que tengo. Nada, yo ahora me quedé en la calle, no encuentro una respuesta, lo miro al camión y digo, no puede ser que... ¿El seguro se lo pagará? ¿Puede recuperar algo? Yo tengo responsabilidad civil nada más, o sea, responsabilidad civil es un seguro para poder andar en la calle, no me cubre el incidente este siniestro no me lo cubre. Ahora, si este hombre le había pedido que le corra el camión en más de una oportunidad anterior a esta semana, porque le molestaba, lo obstruía su garage, ¿por qué usted decidió seguir colocándolo en la entrada? Él cuando me llama para decir que me va a prender fuera el camión, nunca me dijo por qué. En una sola oportunidad, una noche vino el patrullero a tocarme la puerta diciéndome que le corra el camión porque el señor tenía que sacar un auto. Él no tiene auto, no tiene bicicleta, no tiene moto, no tiene nada. Pero de alguna manera eso pertenece, es un ingreso, es un acceso a una vivienda privada. Sí, sí, pero no estoy en la calle pública. Está bien que sí, agarraba un poco el garage de él, pero no estaba en... Como pueden ver ustedes, a dónde está el camión, el camión se corrió más o menos un metro y medio, más o menos para atrás, un metro, por la explosión. Pero no es que estaba molestándolo a él, que él no podía salir. Si él me dice que yo le pongo el camión en la puerta de él y él no puede salir por su casa, pero el camión está en la calle. ¡Suscríbete al canal!